Los gobiernos anteriores se han inclinado por China o la India. Ambos países han invertido mucho en infraestructura en las islas y otorgado préstamos mientras compiten por tener más influencia. En 2018, China renovó una pista en el principal aeropuerto internacional de Malé. También completó un puente de dos kilómetros de largo, conocido como el puente de la amistad entre China y las Maldivas. India también ha estado construyendo un puente propio, pero este tendrá más de seis kilómetros y medio de largo en total. Se ha convertido en una historia de dos puentes, todo en medio de una montaña de deudas y preocupación sobre cómo hará Maldivas para pagarles a los dos rivales. ¿Cómo se puede garantizar la sostenibilidad fiscal en un país pequeño con una población de alrededor de medio millón de habitantes? Bueno, necesitamos expandir la economía. Y debemos asegurarnos de hacerlo rápido.